Claudia, una reconocida criminóloga en México que actualmente se encuentra estudiando un doctorado, nos habla acerca de la violencia en muchas de sus formas. Vivimos en un país que es incluso reconocido mundialmente como violento. ¿Pero qué es la violencia? ¿Crees que sabes qué es, cómo se manifiesta, qué tipos hay? ¿Consideras que eres una persona que aguanta la violencia? ¿Te percibes como una persona violenta? Esta entrevista te cambiará la perspectiva acerca de la violencia. Aquí entenderás muchas cosas que nunca te has cuestionado. Esto es Libro Abierto. Dinos tu nombre, edad y a qué te dedicas. Soy Claudia Hernández Rivera, soy criminóloga. Me dedico a muchas cosas. Actualmente estudio el doctorado en ciencias sociales, soy maestra en criminología y licenciada en criminología también. También tengo un instituto de investigación y análisis de la violencia. Nos dedicamos a capacitación en materia de ciencias forenses, de criminología, de psicología, todo vinculado al tema de violencia, del sistema de justicia. También soy socia de un despacho pericial, revisamos carpetas de investigación para las defensas, analizamos cuáles son, digamos, los dictámenes pertinentes para armar una estrategia. También soy perito particular en materia de criminología, especialmente en casos de violencia sexual. Y, pues bueno, soy maestra desde hace 15 años en licenciatura, maestría, especialidad. Toda la vida me he dedicado a la criminología. ¿Cuántos años tienes? 34. Vayámonos por una pregunta básica porque hay mucha confusión y muchos no lo comprenden. ¿Cuál es la diferencia entre criminología y criminalística? Esa es una pregunta muy importante porque la mayoría de las personas confunden las áreas, pero esto se debe a que las licenciaturas son en criminología y criminalística. O sea, en algún momento de la vida alguien decidió que deberían ir juntas y entonces los estudiantes en la licenciatura pues toman ambas opciones. La criminalística es una disciplina que está vinculada totalmente al derecho penal. Si bien es cierto, muchas especialidades forenses y criminalísticas ya están coadyuvando con otras áreas del derecho, los criminalistas específicamente lo que hacen es revisar todos los indicios que se generan en un delito para poder determinar, por ejemplo, una mecánica de hechos. Describir el lugar, hacer, digamos, la documentación de los indicios para que se analicen en el laboratorio a partir de otras especialidades forenses y determinar qué fue lo que sucedió. O sea, acercarnos a través de ciertas deducciones sobre la información que encontramos en el lugar. Esos son los criminalistas. En los criminólogos hay muchas formas de decir qué hacen los criminólogos o a qué se dedica la criminología, pero específicamente yo podría definirlo como una disciplina social, un campo híbrido que gira en torno de la cuestión criminal y de la violencia. Y digo un campo híbrido porque son muchas disciplinas. O sea, hay sociólogos, economistas, abogados, politólogos que están preocupados por el tema, uno, de la criminalidad, dos, de la violencia y que aportan sus teorías para poder entender este fenómeno y, digamos, dar respuestas principalmente a nivel de prevención o a nivel de reacción. O sea, qué hacemos con las personas que delinquen o cómo evitamos que las personas delinquen. Hoy en día nos hemos expandido al tema de la violencia. No solamente aquello que está en los códigos penales, sino todas estas formas o todas estas relaciones que generan un daño, un daño social, un daño individual y que también nos ocupan en el estudio y en la investigación. Entonces, hoy en día los criminólogos pueden estar en cualquier espacio en donde tenemos la sospecha de que existe violencia y que necesitamos una estrategia directa para prevenirla, solucionarla o reaccionar de la mejor manera ante ella. Y platícanos, ¿por qué decidiste estudiar eso? Es una pregunta muy personal porque lo decidí muy chica. Tenía 11, 12 años. Estaba en la secundaria cuando lo decidí. Y más bien me parecía a esa edad imposible pensar en lo que pasaba en la tele, por ejemplo. Estos casos de violencia, de homicidios. Lo miraba y decía, eso no pasa en la realidad. No era una niña y entonces no me imaginaba cómo una persona podía ser capaz de realizar un acto así. Y entonces me empezó a llamar la atención el saber que eran casos reales y que había personas que en alguna circunstancia habían tomado la decisión de ejercer una violencia tan intensa como para privar de la vida a alguien. Y entonces empecé a leer lo típico que lee cualquier criminólogo. Historias de asesinos seriales, historias sobre, no sé, delincuentes famosos que había en México, en Estados Unidos. Y me empezó a llamar mucho la atención la manera en la que se construían sus vidas, ¿no? Entonces, antes de ser criminóloga, primero dije, quiero trabajar en un reclusorio. Quiero escuchar esas historias, ¿no? Que es uno de los peores errores que cometemos como criminólogos. Porque tú vas a la cárcel queriendo que sea la persona que te diga por qué hizo lo que hizo, ¿no? Y más bien te das cuenta que tú eres el que tienes que contestar esa pregunta, ¿no? ¿Quién lo hizo? Porque él tampoco lo sabe en realidad, ¿no? O no te puede dar su diagnóstico, ¿no? O su evaluación. El sujeto también está atravesado por su historia de vida y tampoco sabe, ¿no? Te dan respuestas tan simples como, pues, se me hizo fácil. O tan simples como, pues, yo ni sabía que eso era un delito, ¿no? Es más bien el campo teórico el que te permite explicar qué es lo que le está pasando al sujeto, ¿no? Pero así empecé, como todo criminólogo empieza, pensando en las historias de vida de las personas que llegaron a delinquir. Después me empecé a informar más, encontré una escuela porque tampoco es que hubieran muchas opciones en ese momento de licenciaturas o de estudios. Tenías que estudiar Derecho o Psicología o irte a Psiquiatría para hacer Psiquiatría Forense, ¿no? Entonces yo quería ir directo a la criminología. Encontré la escuela donde estudié mi licenciatura y cuando llegué ahí, el primer año fue justamente lo que buscaba, ¿no? El estudio del delincuente, ¿no? Y entonces veía psicología, psicopatología, trastornos, psiquiatría. Y estaba fascinada, ¿no? Pero justo conforme fueron pasando los años, dije, creo que esto se queda corto porque parece que ya me enseñaron todo lo que me tenían que enseñar. Llegué a reclusorios a los 19 años a hacer el servicio social y dije, es que tampoco tengo una respuesta, ¿no? O sea, las historias que me cuentan son las mismas, ¿no? O sea, es la misma historia, la misma historia, una y otra vez, ¿no? Y entonces cuando entro a la maestría, se abre un mundo de posibilidades. O sea, era otra criminología, eran otros libros, otros autores, otras perspectivas. Y ahí fue donde empezó mi interés por el tema de la violencia. Ya no centrándome en el delincuente, sino centrándome en cómo es que sucede la violencia. Desde la audiencia, o sea, desde nosotros como audiencia, que lo observamos, que pasamos todos los días escuchando noticias, escuchando historias de violencia, y pues nos vamos a dormir y seguimos con nuestra vida. No importa qué tan pequeño, qué tan grande sea la violencia, hasta quien la ejecuta, hasta quien la recibe. O sea, es todo un entramado de relaciones que atraviesan la violencia que me empezó a llamar la atención. Y sobre todo esas violencias que escapan a las explicaciones individuales. O sea, ¿cómo puede ser que una persona en cierta posición de poder puede convencer a toda una colectividad de deshacerse de un grupo? Eso fue lo que me empezó a fascinar en la maestría. Violencias más estructuradas, institucionalizadas, convertidas en discurso. El tema de ponerle atención al lenguaje, lo que decimos, la forma en la que nombramos las cosas, la forma en la que invisibilizamos la violencia. Y entonces se expandió el mundo para mí. Y en ese momento pasé de ser lo que todos los estudiantes son y los entiendo a mis estudiantes cuando llegan el primer año y dicen, es que yo quiero entender por qué la gente del Inkey, no les quiero romper la ilusión ese primer año. O sea, quiero que disfruten su proceso, que vayan a reclusorios, que trabajen, que empaticen con las personas privadas de la libertad. Pero también que vayan construyendo un conjunto de conocimientos que les permita ir más allá de lo que tradicionalmente se ha dicho que es criminología. Eso cuesta mucho trabajo, pero nos esforzamos. Ok, ¿y en qué es tu maestría? Estudié la maestría en criminología y política criminal. ¿Y el doctorado en qué lo estás haciendo? Estudié la maestría en ciencias sociales con especialidad en relaciones de poder y cultura política. Hace unos años, hace 10 años, empezaron a escribir sobre el tema de crímenes de Estado y violencia de Estado. Y esas violencias fueron las que me llamaron la atención, fueron las que justo impactaron. Aparte, yo estaba haciendo la maestría cuando pasa el caso Yotzinapa. Estaba haciendo la maestría en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, que era la escuela en ese entonces de la Procuraduría General de la República. Era el procurador quien salía a dar las noticias sobre lo que estaba pasando con el caso Yotzinapa. En ese entonces también era servidora pública federal. Entonces estaba atravesada por la historia, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿por qué hay casos en donde la gente, las audiencias, sí responden? O sea, sí te dicen, no estamos de acuerdo con tu versión, no estamos de acuerdo con lo que estás diciendo, no te creemos Estado, ¿no? O tú, representante del Estado, ¿no? Y porque hay otras historias que la gente dice, ah, pues sí, te creemos totalmente, eran delincuentes, ya no importan sus vidas. ¿Qué vidas importan y qué vidas no importan? Y a partir de eso dije, bueno, entonces creo que tengo que moverme de campo porque tengo que entender cómo funciona el Estado, cómo funcionan las agencias gubernamentales, cómo funciona el tema de la política criminal, la política en materia de seguridad. Y pues, bueno, años después dije, ok, este es el momento, ya un poco más madura también en la disciplina, y entra el doctorado justo a esa línea, ¿no? Y en eso estoy intentando entender un poco al Estado. Podríamos decir que tu licenciatura lo vio todo desde lo micro y ahora lo estás viendo todo desde lo macro. Sí, los planes de estudio de las licenciaturas están hechos en general en todo el país para pensar al criminólogo en las cárceles. Entonces llevabas materias que estaban dedicadas a formarte como un buen técnico penitenciario, ¿no? Pero pues se les olvidó que en las plazas, uno, los lugares en los reclusorios eran muy pocos. Dos, que iba a crecer en estas proporciones la carrera, ¿no? Que íbamos a ser 50.000 criminólogos en el país y que íbamos a necesitar ocupar otros espacios. Y entonces, pues todo estaba encaminado a la clínica, al trabajo individual, al trabajo con el delincuente. De repente se asomaba un poco el tema de la victimología. También se quisieron llevar a la victimología como disciplina autónoma. Entonces ahí hubo otra pelea. No había mucho espacio para el criminólogo. Y hoy en día los chicos siguen estando formados en su mayoría para el tema penitenciario, pero están trabajando en otros lugares. Entonces les toca aprender dentro de sus trabajos y les toca capacitarse en otras áreas. Pues sí es un problema para ellos, pero también es una tradición. Así se hizo la criminología durante todo el siglo pasado en nuestro país. Considerando que la carrera empezó en los 70s, ¿no? Y tuvo su boom apenas iniciando este siglo, ¿no? Entonces, pues no es que tuvieran mucha información sobre lo que se estaba haciendo a nivel internacional. Explícanos a mayor detalle qué es la violencia y cómo podemos entenderla. Es una pregunta que creo que no sé si tenga todavía una respuesta. Pero bueno, voy a intentarlo. Digamos que hay una definición internacional que ha dado la Organización Mundial de la Salud sobre qué es la violencia. Pero es una definición que creo que nos genera algunos problemas ya en el campo de la criminología. Ellos lo definen como, palabras más, palabras menos, como una conducta intencionada que genera un daño en la persona, ¿no? Agrega otros elementos, pero los elementos centrales es una persona hace algo, o sea, realiza una conducta intencionalmente y eso produce un daño en alguien más. Puede ser un daño económico, patrimonial, físico, psicológico, sexual, etc. Y entonces eso es lo que se ha definido como violencia. Pero esa definición, si lo notan, tiene un problema. Y es que define la violencia desde la intencionalidad del sujeto. Y en términos de investigación, ¿cómo nos metemos a mirar la intencionalidad del sujeto? O sea, ¿cómo le hacemos para verificar que algo fue intencional? Si el sujeto te va a decir, no, no fue intencional. O te va a decir que sí, pero ¿cómo podemos medir, evaluar, analizar la intencionalidad? Lo que tenemos es el daño. Y cuando evaluamos algo a partir de sus consecuencias, queda como cojo de algún lugar, ¿no? O sea, asumimos que es intencional porque generó un daño. Pues también hay conductas que no son intencionales y generan un daño. Entonces tenemos todo un problema conceptual. A mí me gustan las propuestas que hablan de la violencia como relación, como relación social. O sea, la violencia es una consecuencia de la relación social. Porque hablar la violencia como relación social implica darle nombre, papel y agencia a las personas que reciben la violencia. Lo que quiere decir es que hay otra persona que no es un sujeto estático, ¿no? En el derecho le dicen a las víctimas sujeto pasivo. Y parecería que en el discurso de la violencia está así, pasivo, ¿no? Está estático, está parado esperando a recibir el daño. Y eso no es cierto. O sea, la violencia es un proceso social. Y es un proceso que durante muchos años se asumió que era únicamente humano. Y hasta la fecha sigue el debate. ¿La violencia es únicamente humana? Y todo el mundo dijo, desde, por ejemplo, desde la psicología o desde la propia sociología, sí. Es únicamente humana. No hemos visto esos actos en cualquier otra especie. Después llegaron las investigaciones de Jane Goodall con los gorilas. Y entonces dijimos, acray, o sea, son primates. Tienen actos que no solamente son agresividad. Porque teóricamente ahí hay una diferencia, ¿no? Agresividad como este impulso, esta fuerza interna que te lleva a hacer cosas. Y que si la canalizas de manera negativa se convierte en violencia. Muy tradicional la definición. Pero vimos que había especies que tenían ciertos patrones de comportamiento que los acercaban a lo que nosotros denominamos violencia. Y no solamente individual, sino colectiva, organización para la violencia. Pero bueno, apenas están analizando esas investigaciones. Pero entonces tendríamos que expandir. Porque ahí vienen otras preguntas. Entonces, ¿nos es natural la violencia o no nos es natural la violencia? ¿La podemos prevenir o no la podemos prevenir? Es decir, sabemos que hay sistemas sociales que tienen menos violencia. Estamos en una de las regiones más violentas del mundo, que es Latinoamérica. Lo medimos a través de los homicidios por casi en mil habitantes. En promedio en el mundo suceden cinco homicidios por casi en mil habitantes. Y los países de nuestra región tienen entre siete, ocho, que son los países, digamos, de menor violencia. Chile, por ejemplo, hasta países que tienen cuarenta y cinco o cincuenta homicidios por casi en mil habitantes en nuestra región. Siendo México un país que oscila entre los veinte y los treinta homicidios por casi en mil habitantes, ¿no? Entonces, ahí medimos esos niveles de violencia. De violencia, digamos, que ya se configura como violencia criminal, ¿no? O sea, el delito más grave, el que atenta contra la vida. Entonces, la violencia, para mí, representa un proceso social en donde derivan daños, pero que no se puede explicar solo y únicamente desde la intención de quien la ejecuta. Y por eso a muchos criminólogos se nos acusa de hacer apología tanto del crimen como de la violencia. Pero es que si tú le das una explicación simplista a la violencia, lo que haces es reducir tu posibilidad de acción. O sea, ese sujeto es malo, así nació, es violento, no sabemos por qué. Entonces, ¿qué opciones tienes? Pues eliminar al sujeto, encerrarlo por el resto de la vida. Y no te preocupas por cuáles son las cosas que están detrás o alrededor de esa violencia. Me gusta pensar que si somos capaces de comprender qué es lo que nos lleva a estos niveles altos de violencia, podemos hacer algo para incidir en ellos. Por mi cabeza no atraviesa la idea de determinar que alguien es violento de nacimiento. Mucho menos que alguien es criminal de nacimiento, ¿no? Eso es una locura, ¿no? Más bien atraviesa la idea de decir cómo se forma la violencia y a partir de eso cómo podemos incidir. Porque si bien es cierto, nunca la vamos a eliminar, o sea, nunca vamos a llegar a una sociedad de cero violencia, pues sí podemos tener niveles más tolerables, ¿no? Niveles más aceptables, ¿no? En donde podamos, digamos, desarrollarnos. ¿Por qué México es un país tan violento? ¿Existe alguna razón sociológica o de alguna otra disciplina? No creo que haya una respuesta. Primero, porque al igual que con el delito, hay que separar las formas de violencia. Mi idea de la criminología, la criminología tiene por objeto de estudio la violencia como sustantivo, como objeto. Creo que la violencia puede ser teorizada, pero las formas de manifestación son muy diversas. Y creo que un buen ejemplo es llevar al tema del delito, ¿no? Que es una forma de violencia que se tipifica en los códigos. Todo delito es violencia, pero no toda violencia es delito. Pensemos en los delitos. Yo no puedo tener la misma forma de explicar un delito sexual como una violación que un delito de robo, un delito de fraude, un delito de corrupción, por ejemplo. No puedo tener una sola teoría que explique estas violencias o estos delitos en general. ¿En qué somos violentos? Esa es la pregunta. Y cada una de esas violencias tendrá su propia explicación. Estamos atravesados, por ejemplo, por la violencia de la delincuencia organizada. Y tiene su explicación esa violencia. Estamos en una posición geográfica que favorece el negocio de la delincuencia organizada, principalmente el tema de drogas y el tema de trata de personas. Esa posición geográfica favorece que tengamos estos canales o estas rutas de negociación, de negocio ilícito. Luego tenemos zonas de nuestro país que están marginadas, olvidadas por las entidades gubernamentales dedicadas al campo que estaban empobrecidas. Y que de repente llega una persona y le dice oye, pues siembra esta droga y entonces vamos a empezar el negocio. Y las personas, evidentemente, ante las precariedades y la marginación en la que viven, pues aceptan ingresar al negocio. Y después tenemos las rutas en las que se transporta esa droga y tenemos los laboratorios. Y entonces creció ese negocio de tal forma en aquellos territorios en donde la presencia del Estado pues estaba un poco debilitada o bastante debilitada. Y empezaron a tener este arraigo social. Y digo arraigo social porque la gente participa en el negocio de una o de otra manera. O sea, puedes tener grupos de delincuencia organizada tan, tan bien estructurados que tienen perfectamente terrenos destinados al plantío. O puedes tener otras organizaciones que dicen pues tú pásame lo que puedas cosechar en media hectárea. Entonces tenemos toda esa diversidad en el negocio ilegal que ha aprovechado esos espacios de precariedad, esos espacios de marginación para dar empleos. Luego han tomado esos bonos demográficos, esos bonos sociodemográficos de jóvenes que tampoco tienen como muchas oportunidades, que viven este nivel de desigualdad social, que también somos la región con mayor nivel de desigualdad social en el mundo, que es América Latina, en donde obviamente creces, un postulado teórico, creces con esta aspiración de que si vas a la escuela, le echas ganas, trabajas, vas a poder tener movilidad social. No es cierto. Y entonces se pueden quitar los medios, pero las aspiraciones siguen presentes. Y entonces ahora, ¿cómo lo haces? Pues por medios ilegales. Entonces tienes todo este tema de jóvenes queriendo obtener estatus, queriendo obtener dinero y que encuentran únicamente como vía la delincuencia organizada. Y después tienes todo un entramado en donde la violencia te da estatus dentro de esas agrupaciones. Entonces el sicariato genera estatus entre ellos porque la violencia los coloca en posiciones de poder. Y entonces a más violencia, pues una mejor posición, mayores ingresos. Entonces tienes un montón de dimensiones atravesadas que hacen que esa criminalidad crezca. Si eso le sumas una política criminal o una política criminológica, como la nombran ahora, en donde tú descabezas, ¿no? Descabezas, capturas o detienes a los principales líderes y esos grupos no es como que se reorganicen, ¿verdad? Igual van a poner a otro líder y todos sigan, sino que se atomizan, se hacen pequeños grupos, empiezan a pelearse territorios, empiezan a pelearse mercados y entonces generas violencia y empiezan a involucrarse porque necesitan ahora, por ejemplo, negociar con los gobiernos municipales, pero entonces el gobierno municipal ya alternó, ¿no? O sea, ya está otro partido, entonces hay que negociar con los nuevos y mientras negociamos, pues entonces se incrementa la violencia. Tienes muchísimas dimensiones atravesando solo para explicar la violencia que está vinculada a la delincuencia organizada, solo para explicar eso. Si te metes al tema de la violencia familiar, pues entonces tienes que llamar a los antropólogos que saben sobre cultura, mirar cómo han sido nuestras formaciones familiares, el sistema de creencias que tenemos alrededor de la familia en México, cada forma de violencia tiene su propia explicación. ¿Qué es lo que sucede? Estamos atravesados por tantas formas de violencia que quisiéramos todos, o sea, yo sé que la gente, también los profesionales en materia de criminología, quisiéramos encontrar una receta mágica, pero no existe, no hay manera, o sea, no hay una sola forma en la que podamos solucionar el problema. La gente te dice, educación, ajá, educación en qué, cuándo, bajo qué paradigma, qué hacemos, en qué escuelas, de qué forma, con qué finalidad, no hay soluciones mágicas. ¿Y México solo está atravesado por tantas violencias por lo demográfico? ¿No tiene también algo que ver el tema cultural? El tema de cultura ha sido interesante, aunque en realidad se relativiza mucho, porque somos multiculturales. Para empezar, pues tendríamos que ver como las raíces culturales de los grupos, las prácticas que tenemos, que yo diría son muy latinoamericanas, o sea, no solo son de México, o sea, son muy de la región, o sea, compartimos ese tema. También somos la periferia, y no solamente me refiero a la periferia geográfica, me refiero a países que bajo el sistema económico en el que nos encontramos, somos países que sirven para aportar a la globalización, mano de obra barata y materia prima. Y esa es nuestra posición. Y hay poco que hacer frente a eso. Las opciones políticas se agotan en nuestro país. Las empresas, vamos a suponer, las empresas transnacionales, llegan y te dicen, voy a invertir en tu país, nosotros decimos, sí, por favor, pero te voy a pagar lo mínimo. Y pues eso no le alcanza a la gente. Hay un tema económico que nos atraviesa. Y también hay un tema de cansancio. La gente está muy cansada. Y hoy en día la única justicia que nos queda es la justicia penal. Y hemos tenido una relación muy, muy paternalista con el Estado. O sea, el Estado es papá, resuelve todo. Y entonces, estas consignas sociales, hoy parecería solo tener un cauce. Y es que se resuelvan a través solo del Estado y solo del derecho penal. Solo del castigo. Y creo que ese es un problema que no hemos exhibido lo suficiente. resolver todo a través del castigo, a través del sistema de justicia penal, es uno de los problemas más grandes que tenemos. Porque entonces se nos están acabando las ideas. Hay impunidad y hay una sensación de desamparo. porque las instituciones nunca nos responden. Esa es la percepción. Es como las instituciones no te responden. Las instituciones que, digamos, tendrían que darte educación, salud, ayudarte en la vivienda. La única que parece servir, y digo parece y hay que ponerlo entre comillas, es la que castiga. Entonces hay una sed de venganza. Puedes colocar una pena, la pena más grave que quieras. Y eso no soluciona el problema. Ni siquiera calma a la víctima. Ni siquiera la deja tranquila. Ni siquiera se va a casa y dice, bueno, ya, con esto es suficiente. Eso no es cierto. Las víctimas siguen estando preocupadas, siguen viviendo el daño. Las instituciones la revictimizan. Siguen viviendo con temor. Pero bueno, el sujeto está en la cárcel. El tiempo que quieran. El peor castigo que quieran. Eso no soluciona. Pero se busca eso todo el tiempo. Este cambio de consignas debe ser objeto del análisis. ¿Por qué ya no estamos escuchando las consignas del siglo pasado? ¿Qué pasó con ellas? No se resolvieron. No es que no se hayan solucionado el problema, ¿no? Sino que hoy tenemos la preocupación en que se castigue. Y creo que ese es uno de los problemas culturales más graves que tenemos. Ok. ¿Y entonces qué se tiene que hacer además de castigar? Mi tesis de licenciatura fue sobre justicia restaurativa. Y me parecía en ese momento una extraordinaria opción. Yo estaba en la licenciatura cuando vino la reforma al sistema de justicia penal. cuando cambiamos a los famosos suizorales, ¿no? Y entonces a mí me tocó estudiar los primeros años de la licenciatura en el viejo sistema. Y creo que toda la licenciatura porque nos actualizamos hasta muchos años después. Y se hablaba mucho de la justicia restaurativa, de lo que se llaman mecanismos alternativos de resolución de controversias, que eran las formas alternas. Que obviamente a una sociedad que está culturalmente arraigada al castigo no le gustó la opción. Obviamente. Y tuvo una mala promoción y una mala estrategia de implementación. ¿Qué sucedió? El mecanismo alternativo lo que buscaba era, ok, es la primera vez que se te acusa de un delito, ya aceptaste la responsabilidad, el delito es un delito menor, puedes ir a estos espacios de mediación en donde una persona que no es un MP, no es un policía, no es un juez, es un mediador, va a hablar con la víctima, va a hablar con la persona que cometió la conducta, van a llegar a un acuerdo, ¿no? Y entonces, si tú cumples el acuerdo en tiempo y forma, pues nadie va a dejar a la cárcel. Le permites a la víctima exponer qué es lo que le sucedió, le permites a la otra persona también tomar la palabra. Y claro, el mediador está ahí para que el acuerdo esté conforme a derecho, ¿no? O sea, no puede ser un acuerdo que vulnere el derecho, ¿no? Y sonaba muy bien. Y había una forma interesante que era la justicia restaurativa, que es una forma distinta de ver la justicia, ¿no? En donde no nada más decimos, a ver, cuánto le debemos a la víctima, ¿no? ¿Tanto dinero? No, no es suficiente, sino una forma de hacer escuchar a la víctima, de que la víctima exponga su sentir, qué fue lo que le sucedió, y lleguen a un acuerdo de manera que pueda quedar conforme la víctima y se sienta segura de que también el sujeto que cometió la conducta la está escuchando. Pero a la gente no le gustó y fue lo que empezaron a llamar, como que, ah, claro, entran y salen, ¿no? Esta puerta que da vueltas en donde entran a prisión y salen otra vez las personas que han cometido delitos. Pero no fue bien, no fue tomada de una manera positiva porque en el centro los mecanismos alternativos tienen la solución de conflictos. El conflicto no es violencia, eso es importantísimo decirlo, ¿no? El conflicto no es violencia y eso es una creencia, ahora sí cultural, ¿no? Que es bien difícil quitarte de encima porque la gente dice conflicto, violencia. Hay que evitar el conflicto de toda costa. No, no hay que evitarlo, ¿no? Hay que gestionarlo. Y entonces miras todos los conflictos que existen en la sociedad y te metes a querer hacer una estrategia bastante interesante en los conflictos más importantes que son los conflictos penales cuando no has entrenado a la gente en ninguna forma de solución de conflictos. En ese momento también empezaba a sonar el tema de los criminólogos en las escuelas y a mí me daba miedo escuchar lo que hacían los criminólogos en las escuelas. Yo me puse a investigar cuáles eran las ofertas porque criminólogos en las escuelas, primero los padres de familia enloquecieron, ¿no? ¿Qué hace un criminólogo en la escuela? Bueno, había que explicarles, miren, nosotros no vemos el tema de delincuentes y no tratamos los temas de violencia y pues bueno. Pero la verdad es que la mala fama también se hizo a partir del trabajo de esos criminólogos, no de todos. Hay quien ha hecho un trabajo excepcional en el tema de las escuelas. Algunos criminólogos empezaban a decir vamos a detectar riesgos delictivos desde los niños y era de no, vamos a empezar a trabajar a ver probables delincuentes. Entonces lo hicieron todo mal en ese momento, ¿no? Pero de repente esta idea de solución de conflictos que ya en muchos países pasaba empezó a bajarse a las escuelas y entonces es, bueno, si en algún momento queremos que funcione en el ámbito penal, primero tiene que funcionar en lo social, enseñarle a los niños a resolver conflictos ha sido algo extraordinario en las escuelas. No todos los criminólogos lo hacen, no todo el trabajo criminológico en las escuelas es así, pero el que lo hace de esa manera ha tenido extraordinarios resultados. Nosotros lo hemos hecho de esa manera con las escuelas. Entonces lo que haces es, uno, enseñarle al niño que es un conflicto, enseñarle cuáles son las fases que te llevan a un conflicto, ¿no? Como desde un desacuerdo, o sea, yo opino A, tú opinas B, empezamos en el primer paso. Cuando ese desacuerdo implica que tomemos una decisión que nos relaciona a los dos, entonces el desacuerdo ya se vuelve un problema, ¿no? Porque entonces tenemos que elegir A o tenemos que elegir B. Pero ¿cómo vamos a utilizar estrategias de comunicación, de asertividad para tomar la mejor decisión para los dos? ¿Cómo vamos a dialogar? ¿Cómo vamos a expresar lo que sentimos, lo que creemos, la manera en la que separas? ¿No? Entonces, yo quiero exponer que tengo un conflicto, ¿no? Entonces, pongo en un lado y digo, ok, esto es lo que pasó, quitándole toda interpretación de por medio. Esto es lo que yo sentí, ¿no? O sea, la emoción que en mí nació ante esa situación. Y esta es mi interpretación de por qué hiciste lo que hiciste. Cuando aprendes a separar eso, el conflicto se vuelve más tranquilo. Porque es de, ok, yo sé que es mi interpretación, te doy oportunidad de que me digas por qué hiciste lo que hiciste. Entonces, sabes en dónde está el diálogo, porque no vas a negar mis emociones. Pero tampoco tengo por qué interpretar tus intenciones. Y entonces, los niños lo aprenden obviamente mucho mejor que los adultos. Y obviamente se involucran y empiezan a expresar de mejor manera, reconocer sus emociones, a utilizar una comunicación efectiva. Y eso ayuda mucho. Y eso los entrena. Claro, podemos entrenar a los niños, podemos enseñarles a los niños esto, pero cuando llegan a casa, luego los papás se quejan con nosotros de, oiga, este niño está diciendo que lo que yo le dije lo hizo sentir mal, pero yo soy su madre, ¿cómo se atreve a decirme eso? Entonces, pues bueno, hay que meter esta capacitación en diferentes niveles, padres de familia, maestros, estudiantes, pero funciona bien. Entonces, esa solución de conflictos es una gran vía, porque ahí te evita estas violencias cotidianas, quitarle el estigma al conflicto. O sea, tener un conflicto no tiene problema, está bien, del conflicto, de la diferencia, del desacuerdo, pueden salir ideas creativas, interesantes para resolver y no necesariamente se tiene que convertir en violencia. Claro, la forma de solucionar el conflicto, una forma también es la violencia. Y yo creo, en esos casos, que cuando nosotros le negamos la posibilidad de la violencia a los niños, tampoco le estamos haciendo bien. El niño tiene que saber que existe la violencia como forma de solución y tiene que saber que es una opción y que puede tener la necesidad o sentir que quiere hacerlo o ejercerla. O sea, puede ser violento el niño y no pasa nada. Puede tener una conducta violenta y entonces tiene que aprender a vivir las consecuencias, a aceptar, a entender por qué lo hizo y entonces tratar de modificarlo poco a poco. Y creo que eso nos hace, digamos, más pertinentes en las escuelas a los criminólogos. Si trabajamos desde esa línea, si andan los criminólogos buscando potenciales de alincuentes, no funciona, o sea, si llega un criminólogo a la escuela de sus hijos y les dice que va a buscar rasgos criminales o que va a estigmatizar a los niños o habla de niños víctimas y niños agresores o niños bullies, no lo dejen trabajar. ¿No? Es recomendación del día. ¿Cuáles son los tipos de violencia más normalizados en México? Yo diría que normalizado es una forma de invisibilizar la violencia. Llevo mucho tiempo trabajando y leyendo sobre las formas en las que invisibilizamos o neutralizamos la violencia. O sea, hacemos parecerla que no es violencia y cuando logramos eso es cuando más problemas tenemos porque ahí la carrera es primero visibilizarla, advertir que es un problema y luego ya tratar de explicarla y luego tratar de reaccionar ante ella y de prevenirla. Y esas formas de neutralización o de invisibilización son una, claro, la normalización, la naturalización y la romantización o erotización. Naturalizar la violencia es asumir que está dentro de nuestros genes, dentro de nuestra biología, dentro de nuestro proceso evolutivo la violencia. Pero al final del día si asumimos que esa violencia proviene de tus genes, tu cuerpo, tu biología, lo que tú quieras, estamos encerrando una imposibilidad de cambio. Estamos diciendo eso es natural, no hay nada que puedas hacer aquí. Y entonces no lo miramos porque decimos es que es totalmente natural que la gente reaccione de esa manera. Es totalmente natural que alguien enojado rompa cosas, aviente algo, grite. Es natural, está ahí. ¿Cómo puede evitarlo el sujeto? Y entonces ya ahí tenemos, yo diría, la forma más dura de ocultar o invisibilizar la violencia. Porque esos son los discursos que hay que decir, oigan, no es natural y para eso te van a decir pruebas de que no es natural. Y entonces tienes que recurrir a los biólogos, médicos, neurólogos, decirles, oye, ayúdanos, explícales que sí hay factores que contribuyen pero que no es determinante y ellos siempre y ellos siempre lo dicen. O sea, sí, esto contribuye, está correlacionado pero no es determinante. O sea, no es que el sujeto esté ya destinado a ser violento solo por haber nacido de cierta manera. y se ha intentado, se ha intentado buscar el gen de la violencia, el gen de la maldad, de la criminalidad, no se ha encontrado nada. Nada, o sea, mientras más adentro hurgan en el cuerpo humano, menos se encuentran algo. Obviamente, hay condiciones hormonales de neurotransmisores que están relacionados con una mayor impulsividad, un menor control del sujeto. Claramente, lo sabemos, hay casos documentados pero son excepcionales, realmente excepcionales, tan excepcionales que hay películas, libros e investigaciones de cientos y cientos de hojas sobre ellos y sobre ese caso. El sujeto que la varilla atravesó su lóbulo frontal y modificó es un sujeto en la historia, ¿no? Pensaban en la tribu de los maoris, ¿no? Son súper violentos, ven llegar un barco o un dron y lanzan, avientan sus lanzas. Claro, la última vez que tuvieron contacto los contagiaron de enfermedades que arrasaron con una parte de su población. O sea, no es que estén sus genes. La enzima MAO, ¿no? Que las investigaciones sobre la herencia, no se ha encontrado nada contundente y yo creo, spoiler, que no se va a encontrar nada, ¿no? Pero bueno, está bien, agradecemos esas investigaciones. Sobre todo, agradezco yo las personas que son contundentes en sus conclusiones, ¿no? Los de las áreas biológicas y médicas que dicen, o sea, hay un proceso, un factor que colabora, pero no es determinante, ¿no? Lo entendemos, lo agradecemos, análisis de caso, nos entretenemos viendo un documental, se acabó el asunto. Entonces, esta naturalización atiende directamente a argumentar que una violencia se da porque el sujeto está determinado biológicamente a hacerlo. El principal ejemplo es cuando decimos que los hombres, ciertos hombres, son más violentos por naturaleza, ¿no? Y que esa es su forma de ser. Y entonces, esta división sexogenérica entre hombres y mujeres de ellos son violentos, ¿no? Y así son, ¿no? Nos permite como no cuestionarlo, ¿no? ¿Qué es diferente a la normalización? Porque en la normalización sabes que es violencia. En la naturalización ni siquiera te lo cuestionas, Es como de, bueno, es un poquito más enojón, ¿no? O sea, tiene más fuerza. En la normalización sabes que es violencia, pero estás tan acostumbrado o acostumbrada a que pase todo el tiempo, a que sea tan frecuente que dices, bueno, esto pasa todo el tiempo, o sea, esto así es. Las personas, por ejemplo, que viajan en transporte público del Estado de México a la Ciudad de México por cuestiones laborales han normalizado el robo en el transporte, ¿no? Y entonces es como de, pues sí, ya hasta traigo dos celulares, entonces les doy el viejito, ¿no? Y el otro me lo quedo y pues ya. ¿Y por qué no denuncia? Y ves en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad que la gente no denuncia, pues porque es una pérdida de tiempo, no confía en las instituciones, la cantidad de personas que no denuncian la mayoría de los delitos, la cifra negra, más o menos en nuestro país oscila entre un 93 y un 95% dependiendo del año, o sea, se denuncian de cinco a siete delitos por cada cien que se cometen. Entonces, y lo dice la encuesta del INEGI, ¿no? O sea, es decir, toman una muestra y le preguntan si ha sido víctima del delito, ¿sí denunció? No. Y hay un proceso de normalización. La violencia familiar es un gran ejemplo de normalización. O sea, esa violencia pasa todo el tiempo. A mí me gusta poner el ejemplo de la celotipia en la pareja, ¿no? O sea, es normal, totalmente normal. O sea, y digamos que no solamente estos celos que pueden darse derivados de una situación objetiva, no, no, sino la celotipia en donde tu pareja una de dos o te considera tan poco inteligente como para que seas capaz de salvarte de alguna insinuación o tan capaz de provocar esas invitaciones que termina vulnerándote verbalmente, ¿no? Armando toda esta dinámica de celotipia en donde es normal, totalmente normal. Pues en todas las relaciones sucede, ¿no? O sea, más bien raro que no me cele, que está pasando mal, ¿no? Entonces ahí tenemos un proceso de normalización en donde decimos esto pasa con tanta frecuencia, no es cómodo, no me hace sentir bien, me genera un daño, pero así pasa todo el tiempo. O sea, como lo normalizado que tenemos el maltrato físico hacia los niños por parte de sus padres. Hay gente que dice, ya, que le dé una nalgada para que el niño deje de hacer un berrinche, ¿no? Ahí hay un proceso en donde sabemos que hay violencia, pero sabemos que es tan frecuente, que nadie escapa y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando alguien dice, oye, estoy siendo víctima de violencia, ay, todos, ¿no? Y entonces no consideran tu sentir, se minimizan tus emociones y es de todos somos víctimas de la violencia, aguántate, ¿no? Ese es el proceso de normalización. Ahí todavía hay una luz porque sí sabemos que es violencia, pero la gente no quiere darle importancia. Y tenemos el peor escenario, que es el escenario de la erotización o la romantización de la violencia, que es cuando esa violencia es considerada un acto de amor, un acto de romance. Y a mí me encanta poner el ejemplo que si algún estudiante me escucha dirá, es el ejemplo de toda la vida, pero es el ejemplo más claro, ¿no? Yo recuerdo que en mi casa se gustaba ver películas de Pedro Infante. Había muchas escenas donde las mujeres lo rechazaban, o sea, decían, ya, déjame en paz, no me persigas, ¿no? No quiero estar contigo. Y entonces él las sometía físicamente, las obligaba a quedarse ahí y las besaba a la fuerza. Y lo que teníamos como consecuencia en la audiencia era un suspiro, era que romántico, o sea, que te agarre así Pedro Infante, ¿no? O sea, puedo entender la romantización y el proceso de erotización alrededor de esas conductas, pero ahí tenemos el escenario más grave porque estamos considerando que eso es amor. Amor es sufrir, o sea, todo el mito del amor romántico es gravísimo, no nos deja escapar, ni siquiera darnos cuenta. El amor es sufrimiento, es un tema en donde hemos construido un discurso que envuelve esas dinámicas de violencia y las hace ver como positivas o demostrativas de amor. Y entonces, claramente, cuando las personas se dan cuenta de que están viviendo violencia con su pareja o dentro de su dinámica familiar, es porque son casos graves, porque todo lo demás ya lo romantizaron, porque en serio vino el golpe, el encierro, ¿no? O sea, la tentativa o la amenaza de un feminicidio, de un homicidio, y claramente llegan esos casos graves, porque todo lo demás se romantizó. Y entonces, cuando salió el violentómetro por el Instituto Politécnico Nacional y empezamos a mirar toda la escala, me acuerdo que varios de mis estudiantes han hecho, han construido instrumentos a partir del violentómetro, de bueno, vamos a tomar todas, todas y otras tantas conductas, colocándolas en la escala y preguntarle a las personas sobre su última relación, qué tan frecuentes, que haya hecho bromas y dientes, golpes jugando, y ves una tendencia de esos niveles más bajos, que son los primeros indicadores de violencia, que son como frecuentemente siempre, frecuentemente siempre, frecuentemente siempre, ¿no? Bromas y dientes, pues sí, frecuentemente, ¿no? Hasta temas ya de violencia sexual, que se, bueno, eso nada más a veces o una vez, ¿no? ¡Fum! Recuerdo que alguna tesista aplicó un instrumento para mirar y como a forma de experimento le dije, pon nunca una vez, ¿no? O sea, alterando la escala Lik, que era una disculpa, ¿no? Pero pon una vez, o sea, pon la opción de una vez, ¿qué ha pasado una vez? Y tuvimos una cantidad de respuestas impresionantes de, bueno, solo una vez me ha obligado a tener relaciones sexuales, ¿no? Solo una vez me ha pegado y te das cuenta que hay un nivel de romantización en donde también hoy en día, bueno, es más fácil tomar la opción de divorciarte. Las generaciones pasadas la pasaron muy mal y entonces esas generaciones que aguantaron le dicen ahora a los jóvenes que no aguantan nada. Y claro que para la generación que vamos más, o sea, la que estábamos atrás decimos, ¿esa violencia qué? Porque nos tocó luchar con nuestra propia gamita de violencia que advertimos, ¿no? Creo que yo que soy una millennial nos tocó mirar la violencia en el trabajo. No queremos estar 10 horas en una oficina, no queremos que nos maltrate un jefe, no queremos vivir atados a ese trabajo y entonces creemos que nuestras luchas fueron, son muy legítimas, ¿no? Pero también las de las nuevas generaciones, o sea, los chicos, ellos dicen yo no quiero esta violencia sobre mi cuerpo, estos comentarios sobre cómo me he visto, sobre cómo luzco y es totalmente legítimo, claramente, nosotros también lo pasamos, solo que estábamos viendo otras violencias, les tocan a ellos estas nuevas, ¿no? Entonces no es una generación de cristal, ¿no? Es una generación que está reconociendo violencias nuevas. Claramente, yo creo que todas las generaciones, la que está anterior se queja, pero yo jamás diría que esta generación es una generación de cristal, yo creo que es una generación que está advirtiendo sus propias realidades y claro, estar en las redes sociales como están ellos, o sea, yo entre a Facebook a los 14 años, ellos están ahí desde que son pequeños, están ahí en las redes sociales con este nivel de exposición diciendo, oye, recibo 100 comentarios sobre mi peso, mi color de piel, mi orientación sexual, la forma en la que he visto, obviamente, sobre eso gira su realidad y obviamente eso es lo que están denunciando. Te decían, oye, te ves más gordita hoy y tú decías, ay, sí, ¿no? Pero no decías lo mal que te hacía sentir ese comentario o no decías el efecto de trastornos alimenticios en los que caías por ese tipo de comentarios o como tomabas decisiones acerca de tu alimentación, solo por eso, ¿no? Ellos le están diciendo que bueno. Ok, entonces podemos sacar en conclusión que vivimos violencias que aún no se reclaman como violencia. Sí, claro, yo creo que hay cosas que no estamos viendo y cosas que conforme vayamos alcanzando visibilizaciones veremos otras, cada vez, obviamente, más ligeras, más normalizadas o más naturalizadas, más romantizadas, las iremos viendo con el paso de los años. El punto no es visibilizarlas, ese es el primer paso. Tengo un maestro en la maestría que pintaba un panorama muy terrible del mundo, ¿no? ¿Qué comparto? Somos un poco pesimistas. Y le decíamos, bueno, nosotros como criminólogos, ¿qué hacemos? Y él decía, por lo mientras advertir la realidad. Y se me quedó muy grabada esa frase, advertir, o sea, decirlo. Hay violencias que escapan a nuestras posibilidades. No podemos resolver el tema de la desigualdad social, yo desde mi casa. Pero sí puedo generar la plática incómoda en la comida del domingo sobre la forma en la que son tratadas las personas o son nombradas los grupos o son replicados discursos xenófobos, discursos homofóbicos, discursos misóginos, claro que lo puedo señalar. Y por supuesto que podemos representar y ser una afrenta para eso. No vamos a cambiar la forma en la que se organiza el sistema global, no, pero vamos a aligerar el camino para otras personas y la convivencia en los lugares en los que estamos. El primer paso es que se dejen de reír de los chistes o de las burlas que hace el padre violentador sobre la madre o el padre violentado. Ese es un primer paso, es un gran inicio, no me voy a reír, no va a ser cómplice de esta violencia que ahora puedo observar, ¿no? Es un gran punto. Hay grandes discursos que también te desacreditan, la criminalización es una de ellas, tú estás mal, tú también hiciste esto en tal momento y la patologización es otra, estás loca, estás loco, ¿no? Está bien, esos son los discursos que resisten estas visibilizaciones. No, es que eso pasa todo el tiempo, ¿no? Estamos expuestos a esa crítica porque claro que hay una resistencia, ¿por qué querríamos cambiar nuestra maravillosa vida en donde no vemos la violencia, ¿no? O sea, la verdad es que yo lo pienso desde aquellas personas que no quieren mirarla porque dicen es que así estamos bien, pero justamente tal vez está bien para esa persona, pero no para los siguientes. Creo que también hay formas y hay luchas y tienes que elegir tus luchas. Justo es tan difícil definir la violencia que es ¿por qué? ¿para qué? ¿desde dónde? ¿cuál es la intención? ¿cuál es el efecto? Tenemos que validar cuando una persona nos dice que lo que estamos diciendo le hace sentir mal. Si a la persona no le hace sentir mal lo que le dijeron no es violencia, ¿quién indica que es violento y que no? Yo diría que ahí hay un tema muy oscuro de relativizar el tema de la violencia porque te diría, bueno, si a la persona no le incomoda y no tiene un efecto sobre él, pues no es violencia, pero tenemos la violencia naturalizada y normalizada. Entonces, la forma en la que vivimos la violencia puede ser una forma en la que la hemos invisibilizado, sublimado, intelectualizado, ¿no? O sea, la manera en la que nos defendemos de esa violencia y puede que el sujeto haya creado o la persona haya creado una gran coraza para poder resistirla. Entonces, yo diría, no tanto es como que la gente te diga no, no hay problema, dime como quieras o opina lo que quieras, sino que esos discursos no deberían ser el centro de la conversación. Ese es el punto central, o sea, ¿de qué estamos hablando sobre las personas? ¿Cuáles son los delitos más comunes en México? Los delitos contra la propiedad, robo. Hay un punto que creo que es importante señalar en cuanto a estos delitos. El delito de robo no implica necesariamente un acto de violencia física, es decir, implica apoderarte de un bien que no es tuyo sin el consentimiento de la persona en términos generales. Pero no implica que seas lesionado, amenazado, el uso de un arma. Esos elementos se agregan en términos de derecho como agravantes al delito. Pero ya en términos de análisis criminológico implican que la conducta está envuelta en violencia. Y eso es importante porque yo puedo decirte hay 50 robos, pero no es lo mismo 50 robos en donde no hay violencia física que 50 robos donde hay violencia física. O sea, robo en el transporte público que antes era se subía la persona, amenazaba, gritaba, se llevaba las cosas y ya. Y ahora sube la persona con arma de fuego, amenaza, lesiona, puede llegar a disparar y aparte algunas chicas también sufren de abuso sexual en el proceso. O sea, esa violencia que envuelve es lo primero que tenemos que atender. Entonces de repente hay promesas en temas de seguridad de vamos a bajar la incidencia del delito. No, primero quítale el empaque de violencia a las conductas y después pensamos en bajar la incidencia. ¿Cuáles son los delitos más violentos que suelen ocurrir en México? Los que están relacionados directamente con homicidios, principalmente los homicidios que están vinculados a la delincuencia organizada, el tema de desaparición forzada. ¿Qué es una desaparición forzada? En el tema de desaparición forzada existen diferentes tipos de desaparición. Hasta hace poco, hasta hace unos años, se estableció una ley específica y hay dos tipos de desapariciones. La desaparición forzada que es la cometida por servidores públicos, principalmente las agencias de seguridad, militares y policías en todos sus niveles y la que es cometida por particulares entre dos ciudadanos. Es lo interesante de la desaparición forzada que hoy en día sabemos que no solamente es cometida por agencias de seguridad, sino que hay personas, y lo dice el propio tipo penal, que con la quiesencia, permiso, autorización, complicidad, varios verbos se utiliza, varias características, también cometen esas desapariciones. El problema que tuvimos en México fue que durante el siglo XX hubo muchas desapariciones forzadas, cometidas principalmente por militares, que estuvieron en el contexto de la guerra sucia, en la persecución de los integrantes del Partido de los Pobres en Guerrero, vinculadas al movimiento del 68, a varias organizaciones de obreros que se pusieron en huelga. Esas eran las desapariciones forzadas. El caso importante mexicano fue el caso de Rosendo Radilla, tuvimos hasta una sentencia de la Corte Interamericana por esa desaparición, que hasta la fecha no se sabe dónde está Rosendo Radilla, solo se sabe que iba en un camión con su hijo, lo detienen militares, se lo llevan y luego alguien dice que lo vio en un cuartel militar con algunas lesiones físicas y jamás se vuelve a saber de su paradero. Durante el siglo XX no era un tipo penal, o sea, no había una forma de ir a denunciar una desaparición forzada y entonces se utilizaba como una estrategia para que se quedaran en indefensión los familiares. La persona no sabemos dónde está, entonces, ¿qué delito perseguimos? No hay delito. El problema en el siglo XXI, o sea, ya en estos años, es que esas desapariciones forzadas, o sea, las que están cometidas por servidores públicos, están acompañadas de la delincuencia organizada. Y hay un tema que es interesante porque en el derecho penal internacional, siempre que vemos cómo del derecho penal internacional se trae un tipo penal a los derechos nacionales, es importante los detalles. En el derecho penal internacional te dice servidor público, palabras más, palabras menos, o algún particular o grupo que con su apoyo, aquiescencia, tararara, comete la desaparición. Pero cuando se baja el tipo penal a México, se omite la palabra grupo. Entonces, y si miramos la ley de delincuencia organizada en nuestro país, no habla de desaparición forzada. Entonces, ahí tenemos como un arreglo que no nos permite estrictamente, a nivel derecho, a nivel derecho, establecer esta relación tan fuerte. Pero el caso fue el caso de Yotzinapa, quien desapareció a los chicos. O sea, fue el grupo de delincuencia organizada, los militares, los policías municipales, los estatales. Ese caso nos permitió mirar cómo estas agrupaciones del Estado y de la delincuencia organizada estaban relacionadas en niveles tales que unos tomaron una parte del proceso y otros otra parte. Y entonces, ¿cuál es su nivel de complicidad, de coautoría? Todavía no lo sabemos, pero sabemos que estaban involucrados y hoy sabemos que esas desapariciones forzadas están vinculándose a militares, policías y, por supuesto, delincuencia organizada. Tenemos desapariciones por particulares, ¿no? Tema de ciudadanos y pues es un tema aparte. Claramente, este tipo penal surge para no dejar en indefensión a la gente, pero es muy difícil porque el propio tipo penal también dice, bueno, que cuando tú le preguntas a la persona te niega la información. Híjole, para corroborar ese tipo penal es un problema. Entonces, comúnmente lo que sucede es que se denuncia por desaparición. Si se presume esa desaparición está relacionada con un delito, es desaparición. Si no se presume la comisión de un delito, es no localizada. Entonces, mantienen estatus de no localizada. Y hoy tenemos un registro nacional sobre personas desaparecidas y no localizadas. Esta desaparición, entonces, tomará su forma de desaparición forzada o de desaparición por particulares según el contexto. Y, pues bueno, el registro está todo combinado. Tenemos una cantidad que asciende casi a las 100.000 personas entre personas desaparecidas y no localizadas. Claro que ese conteo viene desde los 60 hacia la fecha, o sea, no es que ahorita los últimos, no, no, no. Viene, claramente también ha crecido la cantidad de personas desaparecidas y claramente las personas que estaban vinculadas con la delincuencia desorganizada. Pero hay patrones. Es decir, mientras en el norte del país y en el centro tenemos desapariciones de personas que se puede presumir, y eso es importante decirlo porque al final son víctimas de un delito, que pudieron estar involucradas con los grupos de delincuencia, en el sureste tenemos desapariciones de mujeres y niñas que claramente podemos relacionarlas con que están siendo víctimas de trata de personas. Entonces, sí hay patrones, patrones geográficos interesantes en el análisis. Y, pues bueno, esos patrones se están considerando para la investigación. Y ahí tienes otro tema interesante porque tienes a las personas desaparecidas y las buscas en estatus de que están vivas, pero claramente no tenemos la infraestructura institucional para responder. Por más que nuestros forenses están mejor capacitados, por más que han mejorado sus prácticas porque lo han hecho, sin embargo, no es suficiente. ¿Cuántos peritos tenemos? ¿Cuántos especialistas? ¿Cuántos de las nuevas especialidades forenses podemos contar? ¿Cuántos arqueólogos forenses? ¿Cuántos antropólogos o odontólogos forenses? Todo también una infraestructura de peritos, de especialistas en el tema de identificación por la cantidad de centros de inhumación ilegal o, como se llamaban, fosas clandestinas. ¿Cuántas personas? ¿Y en qué condiciones se encuentran esas personas que han sido privadas de la vida? ¿Y tenemos posibilidad de identificarlas o no? Las propias características de nuestro país a veces nos impiden reconocer dónde hay una fosa, las condiciones, cuántas personas había ahí, si los restos están en posibilidad de ser identificados o no, podemos tener muestras de ADN o no, hay con qué compararla o no. Tenemos un problema grave, sin dejar de considerar la búsqueda que se hace bajo el estatus de que la persona está viva. ¿Dónde la buscamos? Hay grupos que la búsqueda es inmediata. Niños, niñas, mujeres, periodistas, inmediatas, no hay que esperar tiempo como antes, que llegabas y decías no, pues espérese tanto tiempo a ver si aparece, tal vez se fue. Bueno, el caso que fue otra sentencia de la Corte Interamericana en nuestro país, que fue el caso de Campo Algodonero, de las mujeres que fueron víctimas de homicidio en su momento en Ciudad Juárez, pues llegaban las familias a denunciar que sus hijas no estaban y le decían no, se fue con el novio y esa es una revictimización y entonces claramente de aquí a que te dabas cuenta como institución que era un problema, pues habías perdido horas importantes para la búsqueda y claramente que tenemos hoy grupos de madres buscadoras en donde hemos tenido escenarios tan terribles como gobiernos diciéndoles vamos a ayudar a las madres buscadoras, les vamos a regalar palas para que sigan buscando. ¿Qué clase de política es esa en donde el apoyo es, sí claro, te voy a dar los instrumentos para que sigas buscando las fosas y los cadáveres? Estados que están en situación grave en materia de desaparición, Jalisco, Tamaulipas. La presencia de los cárteles también se ha expandido, el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Sinaloa, han rebasado nuestras fronteras, son conocidos hoy en otros países, han tomado el poder sobre organizaciones delictivas de otros países, si fueran una empresa legal serían muy exitosos. El problema es que esta presencia territorial está acompañada de la violencia y es incontrolable para nuestras posibilidades y más si tu único control es detenerlos y encarcelarlos y no atacar el tema de reclutamiento, no hay forma de competir con la delincuencia organizada en términos económicos, ¿quién puede hacer una mejor oferta en el campo legal? Entonces, ahí tenemos problemas serios. Entonces, cuando dicen combate a la delincuencia organizada, guerra frontal contra la delincuencia organizada, pues claramente los que quedan en medio son los ciudadanos, que están atravesados por la violencia cotidiana, la de todos los días, la que vivo en mi familia, en mi trabajo, en mi pareja, la violencia en la calle del delito común y atravesados entre las balas que se dan entre las agrupaciones de seguridad y la delincuencia organizada. Ahí tienes todos estos niveles. Entonces, claro que la gente está desesperada, cansada y tiene muchas ganas de vengarse. No es la vía, hay que sensibilizar a las personas, pero es comprensible cómo se sienten, muy comprensible. Claudia, ¿qué es la violencia de Estado? Puede manifestarse de muchas maneras. Voy a hablar primero desde el discurso jurídico. Hay un documento que se llama el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que nos establece cuáles son las conductas que pueden cometer los Estados en contra de su población. Tenemos genocidio, es un aniquilamiento total o parcial de un grupo por razones étnicas, raciales, etc. Tenemos crímenes de lesa humanidad que incluyen una lista gigantesca de conductas, entre ellas la desaparición forzada. Tenemos crímenes de agresión que, por cierto, cuando el Estatuto de Roma se hizo en el 98 no se definieron los crímenes de agresión, hasta hace muy poco, que es el ataque de un Estado a otro y los crímenes de guerra que están en la Convención de Ginebra cuando se atenta contra estas reglas de guerra porque tenemos reglas para la guerra. Eso es lo que nos establece de manera general el derecho penal internacional. Estos crímenes que son cometidos por los Estados son hacia sus poblaciones, hacia sus ciudadanos o hacia otros ciudadanos o ciertos grupos y se generan desde las instituciones. O sea, está esta violencia institucionalizada. Es decir, utiliza sus recursos humanos y materiales para violentar, para atentar contra los derechos humanos de ciertos grupos o de una parte de la población pero al estar institucionalizado quiere decir que está organizado y entonces se vuelve más efectiva esa violencia. Y lo podemos ver en todos los genocidios y crímenes de lesa humanidad del siglo XX en todo el mundo. El genocidio como práctica social es una tesis de Daniel Frenstein en Argentina. Es decir, los genocidios del siglo XX lo que buscaron era construir nuevas identidades. Entonces, todos los que no estaban dispuestos a involucrarse en esta nueva identidad o que no eran solicitados por esta nueva identidad nacional pues fueron aniquilados total o parcialmente. Y no implica solo matar a las personas sino desaparecer su identidad. ¿Y qué quiere decir eso? Matar hombres, violar mujeres, educar a los niños, transformar esa dinámica y adecuarla a los nuevos intereses. Y claro, se convierte en una práctica porque tiene una finalidad. O sea, está construida como un ritual en donde todos sabemos cuál es nuestro lugar, qué papel es el que jugamos, qué nos toca hacer de esta gran organización coordinadamente. Eso es lo preocupante de la violencia del Estado, de los crímenes de Estado. Hay una violencia que otra vez está normalizada. O sea, el Estado tiene un brazo violento, el monopolio de la fuerza. Esta violencia que pueden ejercer militares y policías, que se les permite y por supuesto la violencia que está condensada en el sistema de justicia penal. Es decir, el único que legalmente es capaz de castigarte o de restringir tus derechos en caso de que cometas una conducta definida como delito es el Estado. Entonces yo te acusan, te denuncian, yo te tomo, te investigo, presumo tu inocencia, eso es lo que dicen, presumo tu inocencia, te investigo y si logro recabar todas estas pruebas, pues entonces te sentencia un juez y te restrinjo tu libertad en el sistema penitenciario. Claramente eso es lo que se dice en la ley que hace la cárcel, pero sabemos que la historia de la cárcel está vinculada también a deshacerte de las personas que le resultan incómodas al propio gobierno en turno. Sabemos que la historia de la cárcel también implica deshacerte de cierta criminalidad porque es otra cosa interesante, los criminólogos estaban muy emocionados de llegar a las cárceles y mirar la criminalidad hasta que alguien le dijo oigan, pero no llegan todos. Uno, hay una gran cifra negra para empezar. Segundo, las personas que tienen los recursos económicos o las relaciones adecuadas no van a llegar nunca a la cárcel. Entonces, hay una selección de clase de las personas que son privadas de su libertad. Por supuesto que cuando entras a la cárcel y tú miras el perfil de las personas que están ahí y dices, claro, son personas de clase baja, sin estudios, de familias desestructuradas de barrios criminógenos. ¿Y crees que ese es el perfil de tu delincuente? No, ese es el perfil de la gente que llega a la cárcel. Afuera hay gente delinquiendo de otro perfil muy distinto que nunca vas a mirar en la cárcel. Nunca. Y entonces, si tú quieres teorizar a partir de lo que encuentras en prisión, te enfrentas a un problema porque no es representativo. A partir de, digamos, de lo que vemos en esa cárcel y de la forma en la que son tratadas las personas privadas de la libertad podemos ver otra violencia porque una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es la experiencia que tienen ellos dentro. Este proceso de despersonalización, de uniformarlos, de ser violentados físicamente y la gente dice no nos importa, es un delincuente. Bueno, pero el castigo es la restricción de la libertad, no todo lo que le pasa al sujeto allá adentro. Otra vez, esta sed de venganza nos deja ciegos frente a esa violencia. Vemos, por ejemplo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos saca un documento en donde hace una supervisión penitenciaria y pone cada uno de los centros penitenciarios del país y los evalúa conforme a las condiciones en las que tienen las personas privadas de la libertad. Es un documento gigante y hace un semáforo en que han avanzado, en que han retrocedido, las condiciones, tarará. Es un documento que le interesa a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que nos interesa a algunos criminólogos porque la gente no mira, porque este proceso de criminalización, de asignarle en la etiqueta de delincuente, hace que la gente alrededor diga ya no nos importan sus derechos. Y claramente, cuando me preguntan ¿hay mucha gente inocente en la cárcel? Yo digo, no, hay gente que está por un delito mal tipificado. O sea, que digamos, cometió una conducta pero lo están acusando de algo más grave. Eso sí es normal. Gente inocente, creo que en las entrevistas que hice, que fueron muchas hace unos años, encontré, claro, todo el mundo te dice que no lo hizo, pero encontré pocos casos que dije, caray, creo que esto sí está muy raro, ¿no? No, pero más bien son seleccionados esos sujetos, son sacrificados esos sujetos, pero hay otros que jamás van a pisar la cárcel y que cometen actos muchísimo más graves, que generan mayor daño social. Y esa también es una violencia de Estado, una violencia de Estado hacia el interior, o sea, de institucionalizar estas desigualdades sociales y decir tú sí porque tú no puedes pagarme ni a través de la corrupción ni puedes pagar una buena defensa y tú no porque tú sí tuviste esas posibilidades. Esa es la violencia como la que tenemos normalizada, la que ahí tenemos oculta y decimos sí pasa pero no nos importa, a la gente no le importa y puedo entender por qué no le importa porque el discurso es él es el malo, tú eres el bueno, él es el enemigo y no es cierto. Ese sujeto, esa persona es producto de las condiciones en las que estamos viviendo y quién está disponiendo de esas condiciones. Eso no lo preguntamos. ¿Pero será que no les importa o que más bien muchos piensan que no pueden hacer nada al respecto? Yo creo que hay mucha gente que cree que no puede hacer nada al respecto y en parte tienen razón, es un sistema entero, es un sistema que se replica en todos los países, el sistema de justicia está presente en dos lados y es un sistema que excede nuestro momento histórico, el sistema de justicia era antes estructura inquisitorial, ahora es sistema de justicia, ya lo volvimos más científico. Hay un autor argentino, Zafaroni, que dice que nuestros abuelos de los criminólogos son los demonólogos, ¿no? O sea, ¿quién explicaba el mal en ese entonces? El demonólogo, ¿no? Y ahora, ¿quién explica el mal? El criminólogo, ¿no? Pésima posición que ocupamos, porque somos los que justificamos la violencia contra esos sujetos, sean pecadores o delincuentes. Pero es una mejor historia que decir que el padre de la criminología es lombroso, ¿no? El que medía cráneos y decía que uno había nacido delincuente y otro no. Creo que hay gente que dice no hay posibilidades frente a eso y tiene un poco de razón, no hay mucho que hacer frente a esto. El sistema de justicia puede funcionar mejor, claramente, por supuesto que puede funcionar mejor. Hay personas allá adentro del sistema de justicia preocupados por mejorar su trabajo, claramente. Criminólogos preocupados por dejar de estigmatizar a las personas, psicólogos preocupados por el proceso de reinserción, o que es el mito, jueces mejorando su capacitación. Hay mucha gente que quiere mejorar de adentro, ministerios públicos, policías, peritos. Hay gente que de verdad está haciendo su trabajo de manera extraordinaria y digo extraordinaria porque va más allá de lo que les están dando, de los recursos materiales con los que cuentan, de los salarios tan terribles que tienen, de las jornadas laborales y de las cargas de trabajo. Sí están haciendo su trabajo. Desde fuera es más difícil. Pensamos, vamos a entrar al sistema y cambiar las cosas y no puedes. Puedes hacer bien tu trabajo, pero no puedes hacer nada más que eso. Hay personas que asumen este discurso porque también tenemos que saber que tener un enemigo en común no es cuestión. Saber que ese es el malo y ya lo metieron a la cárcel y entonces yo no fui el malo y yo puedo dormir tranquilo hoy. nos alivio un poco y la gente dice bueno ya, pagó uno. Mañana vamos a vivir la misma inseguridad y la misma incertidumbre, pero por hoy podemos estar más tranquilos. Tampoco culpa la gente de eso. Entre la indiferencia y la percepción de incapacidad, en eso estamos todos. Justo hay un concepto interesante que se empezó a estudiar en criminología con el tema de los crímenes de Estado. En 2013 se establece un poco antes los crímenes de Estado como objeto de la criminología. Alguien dijo oigan, se les olvidó la violencia más importante de todas y si es cierto. Están muy preocupados ahí del asesino serial, pero los genocidios muchachos, entonces alguien nos dio un zape y algunos criminólogos dijimos si es cierto hay que voltear a ver esas violencias. Pero hay un concepto que es indiferencia moral que se trató desde otras disciplinas y que se trajo al análisis criminológico en donde esa indiferencia moral es justamente que la gente no voltea, no le interesa. Y no solo no le interesa, los genocidios y los crímenes de lesa humanidad, sino a la gente no le interesa el delito común. La gente no se involucra, la gente no está preocupada por lo que sucede. Podemos caminar por una calle y ver que alguien está siendo víctima de un robo y la gente prefiere no meterse. Sí somos muy indiferentes y esa indiferencia tiene que ver con justo, decimos no podemos hacer nada frente a eso, es normal, a todos nos pasa. Pero involucrarnos, por ejemplo, en el tema de violencia en las escuelas, trajimos las teorías estadounidenses sobre bullying, acoso, que es violencia reiterada de un grupo hacia una víctima. Eso no es un patrón que se ve mucho en México. En realidad, la violencia en las escuelas, lo que he podido observar en el trabajo en ellas, es una violencia disparada. Si recuerdan un poco, la escuela no era que era un grupo de manera reiterada violentando a una víctima, no, era más bien todos contra todos, según el día y quién se equivocaba hoy y de quién podemos hacer objeto de la violencia. Es una dinámica, digamos, un poco más intercambiable en los roles. Pero había quien estaba hablando sobre el papel importante que tenía la audiencia, no tratar al niño bully, ¿no? Que aparte es terrible ponerle así su etiqueta de niño bully, sino al niño que tenía estas conductas de violencia sobre los niños que lo recibían y decían, bueno, es que ¿qué hacemos con ellos? O sea, ¿los sacamos del grupo y los tratamos individualmente? No, se dieron cuenta el poder que tenía la audiencia. Si el grupo, los observadores aplaudían y reforzaban la violencia, la violencia incrementaba, se mantenía en el tiempo. Pero si la audiencia se involucraba y detenía la violencia, no a través de más violencia, sino dejaba de reforzarla, entonces bajaba la incidencia. Las audiencias son importantes. Y si en los niños, que es una micro dinámica, la violencia social está funcionando, que no funciona entre nosotros, o sea, las audiencias tienen que involucrarse, las audiencias tienen que tener una opinión, las audiencias tienen que decir algo y en esa medida las audiencias pueden modificar ciertas cosas. No lo van a solucionar todo, pero pueden hacer algo, visibilizar, dejar de reforzar, alertar sobre estas violencias, atender, digamos, los casos que tengamos cercanos, este apoyo que podemos dar a las personas es importante y nos coloca en una posición como agentes, tenemos la posibilidad de ese cambio y creo que eso puede permitirnos poco a poco decir, bueno, tuve el control sobre esto, pude hacer algo, puedo hacer algo más. Y la organización social, también vivimos en una sociedad extremadamente individualista, pero no somos nosotros, es el mundo entero, ¿no? Y eso hace que pensemos que los problemas del otro no son nuestros problemas y jamás nos asumimos en esa posición. O sea, decimos, pues no me va a pasar a mí y lo peor es que sí no va a pasar. O sea, en algún momento las categorías en las que entramos están en la lista, ¿no? Entonces tal vez no te pasa hoy, ¿no? Pero te puede pasar mañana porque después de perseguir a ciertos grupos, pues van a perseguir al tuyo. Si tú permites que se vulneren los derechos de un grupo, pues algún día los tuyos serán vulnerados, tarde o temprano, dependiendo de tu privilegio, ¿no? Pero tarde o temprano. Entonces ahí es importante mirar qué podemos hacer para reactivar este interés en la gente. Reitero, también decirles cuál es su alcance. No hay que prometerles grandes cosas. Lo que podemos hacer está bien. Claudia, ¿qué es lo peor que has vivido en tu carrera? Cuando alguien me hace esa pregunta, siempre creo que están esperando que les cuente una situación o un episodio de mucha violencia. Y si bien es cierto lo que puedo decir, un episodio duro en mi carrera implica un acto de violencia grave, en realidad fue en una situación que parecía muy normal. Hace algunos años tuve la oportunidad de entrevistar a un hombre que estaba acusado del delito de violación. Tenía 20 y tantos años y las víctimas eran tres menores de 13 años. Lo interesante del caso es que mientras lo entrevistaba, que era una entrevista de rutina, pues él sabía el delito por el que estaba acusado, decía que no lo había cometido. Es como la mayoría de las personas que entrevistas en sistema penitenciario. Y yo estaba haciendo una entrevista de rutina, es decir, estaba haciendo las mismas preguntas de siempre, tratando de indagar como los elementos de la situación. De repente, durante la entrevista, cuando le pregunto qué fue lo que sucedió, él me empieza a narrar que una de las chicas le había llamado para que fuera con ellas a una reunión y durante esa reunión habían consumido algunas sustancias y que bajo el influjo de las sustancias ellas habían accedido a tener relaciones sexuales con él y que él no sabía por qué estaba acusado. Yo tenía la mirada hacia abajo escribiendo cuando de repente alza la vista y le dije pero otra vez, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que pasó? O sea, como que no entendía yo y me dijo sí, claro, o sea, fuimos a esta reunión, consumimos ciertas sustancias, ellas me la pidieron y entonces tuvimos relaciones sexuales y fue como darme cuenta de cómo él no sabía qué había hecho. Es decir, sabía de qué delito lo acusaban, decía que no lo había hecho pero en realidad en la narrativa aceptaba que había mantenido relaciones sexuales con las chicas menores de 13 años y bajo el influjo de drogas o alcohol y alcohol. Y entonces cuando le hago preguntas sobre oye, pero tenían tal edad pero no estaban conscientes él refiere no, no estaban conscientes y sí, tenían esa edad eso no fue una violación. Yo que estaba tan acostumbrada que siempre me dijera no cometí el delito, yo no hice nada. De repente ese momento de la conversación me llevó a cuestionarme si estaba haciendo la entrevista de manera adecuada, si yo no era demasiado joven, o sea, yo dije, bueno, tal vez mi inexperiencia, ¿no? Y no, en realidad él no entendía qué había pasado. Pero no era un tema de que no supiera que era un delito, no supiera que era una violación, simplemente el discurso lo decía de manera tan tranquila, lo decía de forma que él mismo estaba convencido de que lo que había hecho no era ese delito. Insistí un poco en, bueno, ¿sabes que es una violación? Sí, claro, ¿no? Pero entonces, ¿qué hiciste? Pero entonces, y otra vez repetía, repetía hasta que dije, tengo que dejar de insistir porque evidentemente él no sabe, no logra entender qué es el consentimiento y te das cuenta que era un hombre que tenía un trabajo, que iba a la escuela, que tenía una pareja, que era un buen compañero del trabajo, que tenía amigas, amigos, que era un hombre normal, común y corriente, joven, con un proyecto de vida y que no se estaba dando cuenta de la gravedad de sus actos y fue muy impactante porque cuando terminé la entrevista, me quedé mucho tiempo pensando en cómo algo tan grave la persona no puede percatarse, aún conociendo el derecho, de lo que está haciendo daño a otra persona porque él decía, bueno, pero pues, o sea, yo no les hice nada, no las forcé, no las violenté, o sea, ellas están bien, no les pasó nada, no es que fueran a parar al hospital, o sea, pues no les pasó nada, ¿no? Y te das cuenta cómo esta batalla que tenemos todo el tiempo ahora de hablar de consentimiento, de hablar de lo importante que es esta comunicación, de lo importante que es la edad o la diferencia de edades, cómo protegemos este desarrollo de las niñas, los niños y los adolescentes, hace unos años no era importante, o sea, la gente no estaba consciente de eso, la gente no entendía, pues no dijo que no, entonces estaba permitido, y hemos avanzado en tan poco tiempo que esa inquietud de hace unos años, hoy en día creo que muy pocas personas estarían en esa posición de decir bajo las mismas condiciones, no hice nada, fue muy impactante para mí porque lo pensé tantas veces, lo analicé tantas veces y dije qué estamos haciendo mal, o sea, cómo es que un chico joven o medianamente joven, un hombre joven pero ya mayor de edad no es capaz de comprender lo que está haciendo y peor aún, cómo es posible que nadie le esté diciendo cómo es que tiene que ser llevada a cabo esta dinámica, o sea, cómo es que debe ser este tipo de relaciones, cómo han sido sus relaciones, qué otras cosas ha hecho que no se ha dado cuenta y creo que eso es aún más fuerte cuando ves que la persona que estás entrevistando es alguien que puede ser tu vecino, tu primo, tu amigo, porque tiene ese perfil que cuando entrevistas a alguien que es excepcional, o sea, que tiene un trastorno diagnosticado que ya los psicopatólogos y los psiquiatras metieron ahí, son casi excepcionales, pero este caso normal me hizo pensar mucho tiempo y me hizo empezar a hablar con mis amigos y decirles hoy sí sabes que esto no es consentimiento, ¿verdad? Y muchos decían claramente que eso no es consentimiento, Claudia, pero otros tantos decían ¿cómo? Porque el debate se abría. Hoy en día es un debate que ya tenemos, es un debate que preocupa a la gente y a veces dicen no, es que ahora no sabemos cuándo es sí consentimiento, cuándo no, qué bueno, asegúrate que hay consentimiento, si no lo sabes, asegúrate. Pero en ese entonces no, no había forma y me dejó pensando tanto tiempo y creo que por eso fue tan impactante porque me preocupé mucho por lo que opinaba y creía la gente a mi alrededor. Ese sistema de creencias que llevaba una persona a esa situación e intenté alertar en todos lados, así de muchachos, hay que reunirnos y hay que hablar de este tema, ¿no? O sea, estudiantes, ¿no? Hay que decir esto y hay que ponernos y analizar este caso. Creo que eso ha sido de las cosas más impactantes, el ver a alguien que ha cometido un acto que es violento, que dañó a personas, que afectó su desarrollo, que se configura como un delito y que no es capaz de darse cuenta con toda la capacidad de hacerlo, o sea, no es capaz de darse cuenta de lo que sucedió. Si pudieras erradicar un solo tipo de violencia en México, ¿cuál sería? Guau, un solo tipo de violencia. Pienso que tendría dos respuestas, una como criminóloga, ¿no? Como criminóloga te diría, claro, toda la violencia relacionada a la delincuencia organizada, pero la Claudia, persona, te diría la violencia sexual, porque es la violencia que mayores estragos he podido ver en la narrativa de las víctimas, que más efectos tiene, que no van solamente al nivel de lesiones o de cuestiones físicas, sino que atentan contra su seguridad, contra su estabilidad, contra su capacidad de poder establecer relaciones en el futuro, de volver a confiar, de generar un proyecto de vida, y que aparte son de las violencias más oscurecidas, más invisibilizadas, y que no sabes de dónde van a venir, o sea, igual es alguien a quien conoces, con quien vives, a quien amas, que es alguien que no conoces y que va pasando por la calle. Lo más preocupante es que cuando te cuentan esas historias, no importa cuántas veces te la hayan contado, no importa hace cuántos años pasó, hay dos cosas que siempre escucho, uno, una narración muy detallada, que las obliga casi casi a justificarse y decir, iba camino a la escuela, iba vestida de esta manera, no había razón o manera, cuando dices, no tienes que justificarte, pero ellas lo hacen y eso es una casi casi solicitud social implícita y te lo narran desbordando otra vez miedo, asco, tristeza, no pasa la emoción, o sea, tal vez no lo tienen en la cabeza presente todo el tiempo, pero cuando lo narran lo reviven y supongo que hay otras formas de violencia que sucede lo mismo, pero mirar esto y mirar que no es una vez, no es dos veces, no es un montón de ocasiones, creo que es lo más preocupante. Eso cuando viene un extraño en la calle, cuando viene alguien cercano a ti, cuando viene de alguien en quien confías es aún más duro y cuando te pasa cuando eres un niño o una niña es aún más difícil. Entonces creo que esa es la violencia que la Claudia, mujer de 34 años, eliminaría, buscaría como quitar por completo. Soy Claudia, soy criminóloga y creo que cuando todos aceptemos que hemos cometido y cometemos conductas de violencia, vamos a entender que la violencia no se erradica ni se soluciona con castigo y cancelación.